Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como estaréis viendo por el título, os traigo el vídeo de preguntas y respuestas porque ya hace como 3 semanas que avisé que lo iba a hacer para que me dejarais las preguntas y todavía no las había grabado, así que ya por fin. Y bueno, lo voy a hacer, tengo preguntas por Instagram y por YouTube más que nada y por Snapchat que creo que tengo una o dos, más o menos. Así que voy a empezar con las preguntas de Instagram. Tengo aquí el portátil porque como tengo el móvil cargando, pues he cogido el portátil con Instagram y con YouTube yo a lo grande y algo para que me des más calo todavía de la casa, que no es suficiente todavía. La primera pregunta es de Vicky Oria, va a todo punto Vicky Oria, y me pregunta ¿cuál sería tu cita perfecta? Un beso, un besazo guapa. ¿Mi cita perfecta? No sé. Si pienso en una cita perfecta, lo primero que te me viene a la cabeza es una isla con una cabañita, una... no sé, algo así, un sitio donde quedarnos, sin nadie más, en la isla, la isla desierta para nosotros solos, con la cabellita esa ahí, muchas velas, champán, aunque no me gusta champán, pero postura o máximo, y la persona perfecta a mi lado. Si pienso en eso, no sé, es lo primero que se me viene a la cabeza, nunca lo había pensado, pero es lo primero que se me vendría así a la cabeza, mola mucho, así que eso. Cris Besita me pregunta ¿cuál es tu asignatura pendiente? Mi asignatura pendiente diría que tengo mucho porque hay muchas cosas que tengo pendientes que me gustaría cumplir, pero la que más me gustaría cumplir sería hacer algo relacionado con el maquillaje, estudiar algo relacionado con el maquillaje o sacarme cursos de maquillaje, no sé, de caracterización también me encantaría mucho, pero aquí en Jerez es que cosas así que te formen más que nada para el maquillaje realmente hay poco, por lo menos que yo no paro de investigar, de buscar y de todo, y sí hay academias de estética, pero yo, pues no, no es solo de maquillaje, no sé si me explico. En Sevilla sí que hay, pero aquí es Jerez no, así que esa diría que es mi asignatura pendiente que más ganas tengo de cumplir. Nice Beauty Makeup, no sé si lo habré dicho bien, yo también mi inglés, me pregunta ¿hay algo que odies? Hay muchas cosas que odio, aunque parezca así extraño. Si me dices una comida, pues de comida odio el queso, a muerte el odio. Si me dices un animal, odio las cucarachas. Ahora en verano no lo soporto, de verdad es que me da mucho asco. Seguramente muchas de vosotras salís como yo, y odio las cucarachas. Y algo que odie de las personas, odio que las personas quieran quedar siempre bien, esa es una de las cosas. Y que la gente sea hipócrita, farsa y esas cosas. Así que, así que se me venga a la cabeza primero, esas son las cosas que más odio así de cada aspecto, por así decirlo. Happy Longa me pregunta ¿cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita la verdad es que no sé mucho de flores, pero sí que me gusta que me regalen flores. ¿A qué mujer no le gusta? A ver, bueno, no le guste, oye, seguramente. Pero bueno, a mí me gusta que me regalen flores, y lo que más me gusta que me regalen son rosas. Rojas o blancas, son las que más me gustan, me encantan. Me parecen súper bonitas, que huelen súper bien y que quedan de escándalo. Así que, si tuviera que elegir una, me quedaría con esa. Los secretos de Pandora me pregunta, si pudieras deshacerte de un defecto tuyo, ¿cuál sería? ¿Y qué cualidad que no tenga te adjudicarías? Pregunta complicadilla. Si me pudiera deshacerte de un defecto, pues yo creo que sería no ser tan impulsiva. Porque si quiero hacer algo, lo tengo que hacer ya. Y hay veces que eso no es bueno, porque son cosas que no tienes que hacer y se te va y lo quieres hacer del tirón. Y hay veces que quieres decir algo y sin pensarlo lo dices antes de pensarlo y no está bien esas cosas. Y creo que eso sería. ¿Y cualidad que no tenga que me adjudicarías? Vale, después de dos horas buscando la cualidad que no tengo que me adjudicaría, porque es que no tengo ni idea. Se me viene una a la cabeza y sería ser más inteligente, más... Pero en el tema de estudios, ¿vale? No quiere decir que sea tonta, soy bastante inteligente. Pero en el tema de estudios siempre me ha costado mucho trabajo. Me he puesto a leerme lo que me tenía que estudiar y a intentar estudiarlo. Y me ha costado siempre el doble de lo que le cuesta a muchas personas. Por eso mismo que yo no esté metida en una carrera o en algo así, bueno. Así que me adjudicaría eso, tener la facilidad de poder estudiar fácilmente. Como por ejemplo, Víctor. Víctor se lee dos veces una cosa y ya se lo sabe. Yo me lo tengo que leer 40. No sé si eso es una cualidad, pero... Yo me quedo con eso porque es que le he dado 21 vueltas y no tenía ni idea. Marta Barrabajatá me hace unas cuantas de preguntas. La primera es, ¿trabajas, estudias? Ni trabajo ni estudio. Ahora mismo estoy buscando trabajo que me siga desde hace un tiempecillo. Sabes que en Navidad estuve trabajando en Primar dos o tres meses y en Marzo estuve otro mes trabajando en Primar. Pero Primar es así, te llamas, te hace un contrato pequeñito, después a lo mejor te vuelve a llamar, a lo mejor no. Es así. Yo en Primar estaba encantadísima, pero encantadísima. Pero bueno, esperemos que me vuelvan a llamar y estoy en Mientra buscando trabajo como muchísima gente en el mundo. La siguiente pregunta que me hace Marta es, ¿tienes pensado irte a vivir con Víctor? ¿Dónde te vas de vacaciones? Ahí va, un beso precioso, un besazo guapa. Y tengo pensado irme a vivir con Víctor, por supuesto, yo quiero formar una familia con Víctor, casarme, tener niños y obviamente eso. Pero Víctor también se acaba de quedar parado ahora como un mes o un mes y medio. Así que, chungo, está bastante chungo. Estamos los dos buscando trabajos como locos, sobre todo Víctor, porque Víctor está buscando en toda España. Y está haciendo un montón de entrevistas en toda España por Skype y buscando como un loco. Y, hombre, si encuentro trabajo en otro sitio de España, pues me iría con él. También buscaría trabajo allí. Pero no, por ahora, hasta que no nos salga un trabajo en el que nos dé una estabilidad, pues no nos podemos ir a vivir juntos, aunque sí tengamos los dos muchísimas ganas. Y lo de dónde te piensas te vas a ir de vacaciones, ya me fui a Conil por mi cumpleaños, que me fui cuatro días y esas fueron mis vacaciones. LidiaMarin15 me dice, la mía es, ¿cuándo vas a venir a Mallorca de vacaciones y así te conozco? Te tengo que enseñar esto. Ojalá, Lidia, sabe que tengo un montón de ganas de conocerte y de ir a Mallorca, porque Mallorca me encanta. Creo que es Mallorca, no sé dónde tú estarás situada, pero bueno, por ahí. Y me encanta y además, si es contigo de guía, pues oye, yo estoy deseando ir. Así que espero ir muy pronto. A lo mejor encontramos a Víctor y yo en mi trabajo, hombre, quién sabe. Ahora vienen dos preguntas de dos de mis niñas, que las conocí gracias al mundo de Instagram y del maquillaje hace como dos años. Y se han vuelto dos amigas mías de verdad, amigas, amigas. El otro día estuve con ellas dos de Sanlúcar, porque una es de Sanlúcar y la otra de Teuta. Y nos juntamos las tres, aunque yo ya las conocí a las dos en persona. Y bueno, una de ellas, que es Miriluna25, me dice, ¿cuándo vas a venir por Sanlúcar? No tienes a nadie que visitar. ¿Qué harás si vas? Un besito guapa, encantada de verte por tierras sanluqueñas. Me habla como si no me conocieras. Pues ya fui el fin de pasado. Sí, fui el fin de pasado, así que ya te vi. Y lo que haría sería abrazarte y dejarte que me dieras un abrazo de eso que me das, que me partes el cuello. Pues nada, me dejo, aunque me deje sin cuello. Y es más horror que la otra me dice, ¿cuándo vas a venir por Ceuta? ¿Quieres a alguien de allí? ¿Qué planes tienes para este mes de julio? Un besito rubio, beso desde Ceuta. Pues a Ceuta, ¿sabes qué? Pienso el cuantito que pueda, que te lo tengo prometido. Por supuesto que te quiero a ti y a tu hermana y a Maida con locura, que sois las mejores de Ceuta. Aunque nadie se enfade, si me está abriendo alguien más de allí. Me estoy muriendo de calor, no sé si me veis. Y los planes que tengo para este mes de julio, ya estamos a 29, se está terminando el mes de julio. Y ya los planes que he hecho ya lo has conocido y lo has visto, así que poco más. Luminous Estile me dice, ¿cuál es tu base de maquillaje favorita? Y labial, este último sé que es difícil, jaja, un besito desde Málaga, un besito guapa. Lo del labial sí que es difícil porque no sé, ah bueno, sí, sí me quedo con uno. Bueno, mi base favorita de maquillaje la voy a coger y os lo enseño a los dos, así mejor. Mi base favorita de maquillaje es la infalible de L'Oreal, me encanta. Está ya vacía, pero súper vacía. Lo que pasa es que tengo muchas otras bases y bueno, las voy a aprovechar. Y como ahora estoy más morena, pues no me voy a comprar una del tono que tengo ahora para que dentro de dos meses no me valga. Así que cuando se me vaya ya el color, ya las renovaré. Y esta es mi base favorita. Y mis labial favoritos, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el Flat of Fabulous de MAC. Que me encanta este labial, es un tono rosa que me tiene enamorada y lo estoy usando un montón. Pero no quiero que se me llegue a estimular como lo tengo ya y me da mucha pena. Y bueno, estas han sido las preguntas de Instagram y ahora sí que sí, paso con las de YouTube. Que la primera que me pregunta es Omaira Barra Baja Makeup. Un besazo, mi niña, que se quiere perfectamente. Y me dice, venga va, ¿cómo no voy a hacerte preguntas? Ahí van las mías de supercotilla total. ¿Cómo conociste a tu chico? ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Hay más, ¿vale? Pero voy así un poquito porque no, no me voy a acordar. ¿Cómo conociste a tu chico? Pues a Víctor lo conocí en nuestra historia, que es un lío de historia en verdad. Ya lo conté en el tab del novio, pero bueno. Lo cuento así lo más ligero que pueda. Él me vio una vez en un tren, ¿vale? Los dos nos miramos. Y él al llegar a su casa me buscó, pero no me encontró. Obviamente me buscó por Twitch, que es lo que había en esa época. Por Twitch y por Facebook no me encontró porque no sabía nada de mí. Eso fue antes de verano. Pues después en diciembre nos vimos en una zambomba. Y yo no me acuerdo que era el chico del tren, la verdad. Yo miro a un chico si me gusta, pero no me acuerdo los dos días de él. Pues nos vimos en una zambomba. Yo estaba con mis amigas, él estaba con sus amigos. Y no parábamos los dos de mirarnos. Nos mirábamos un montón. Y unos amigos, unos conocidos que yo tenía, me pidieron que les echara una foto. Y él se puso para la foto porque también los conocía. Y total, llegar a su casa sí que me encontró por Twitch, me agregó por Twitch y por Facebook. Y ya yo le empecé a hablar porque él no se atrevió a hablarme. Le empecé a hablar. Y total, quedamos en otra zambomba. Y ahí nos conocimos en persona para hablar y esas cosas. Y ya, pues ahí empezó todo. Un lío porque... Y además es una historia súper bonita porque me buscó a conciencia las dos veces. Hasta que me encontró. No sé, súper bonito. La segunda es ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Mi mayor meta en la vida es poder trabajar de lo que me gusta. Que es algo relacionado con el maquillaje. Me encanta. Y después tener mi familia. A ver, mi familia ya la tengo, ¿no? Pero mi familia, mi casa, mi marido con Víctor. Que quiero que sea él, obviamente. Y mis hijos. Esa es mi meta. Y un perrito. Esa es mi mayor meta. Trabajar de lo que quiero. Y tener a mi familia. Con eso ya soy feliz. Me dice también ¿Con qué producto no podría salir de casa sin maquillar? Pues creo que con un corrector. Y con máscara de pestañas. Y es sincero feliz. Para taparme un poquito así las imperfecciones. Anda, aunque con coloreto también. No, pero otro lado me quedo con corrector. O con coloreto y máscara de pestañas. No sé, tengo ya esas peleas. Y la última para no ser tan pesadilla cuando te vienes a las palmas y te adopto. Te adoro, mi niña, bella. Ojalá. Yo es que tengo que hacer un tour por todos los sitios así de interés. Y ir viajando por todos los sitios que me interese. Porque es que tengo que visitar muchos sitios. Y que yo también te adoro, preciosa. Eres un encanto. Y sabes que estoy encantada de tenerte por aquí. Por todas mis redes sociales y hablar contigo. Y de tenerte chamichar que tenemos. Así que un besazo. Chantel Campos. No sé si lo he dicho bien. Perdonadme. Me dice ¿Qué te lleva a comentar en YouTube? Y si tuvieras que elegir un solo producto de maquillaje, ¿cuál sería? Lo que me llevó a comentar en YouTube fue una separación de unas personas que yo quería mucho. A ver. De mis amigas, ¿vale? Lo digo ya claro porque me da exactamente igual. Me peleé con las que eran mis amigas. Y me tocó mucho el pelo. Sí, pero es que tengo muchísimas galos. De verdad. No lo imagináis. Me peleé con mis amigas. Y al día de hoy sigo. Ya no las tengo. Ya no están en mi vida. Y yo la verdad es que me vine muy abajo. Tuve hasta ataques de ansiedad. Hay una mosca en la cámara. Ahora hay algo que me faltaba. Estuve hasta con ataques de ansiedad durante mucho tiempo. Víctor era el que siempre estaba ahí apoyándome. Y no sé. Salía menos de mi casa. Total. Estuve pasando por una época muy mala. Y empecé a ver vídeos en YouTube. Ahora la mosca me cago en mi vida. Empecé a ver vídeos en YouTube. Hasta que dije ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? Así que cogí una cámara. Me animé. Y después de delante parecía un robo hablando. Pero bueno me animé. Y eso es lo que me llevó a hacer vídeos en YouTube. Y lo de si tuvieras que elegir un solo producto de maquillaje. ¿Cuál sería? No sé si es mi mayor producto favorito. O para maquillarme. No sé. Pero bueno. Si tuvieras que elegir un solo producto para maquillarme. Sería una máscara de pestaña. Porque creo que ella sí le da un toque negro. O un lápido ojo negro. Una de las dos. Porque así ya me veo diferente totalmente. Y si es un producto así más favorito para mí. Sería los fabulos que ya os he enseñado. Porque es que me encanta ese labial. Rachel Low me dice aquí estoy. Ahí van. Ay que no me sale con la risa. Ahí van mis preguntas corazón. ¿Cuál es el vídeo del que te sientes más orgullosa? Orgulloso, orgulloso. Orgullosa no me siento de ningún vídeo así en especial. Porque no sé. A mí me gustaría hacer los vídeos de otra manera más boom. Más diferente. Pero bueno. Ya los iré mejorando. Pero si me tengo que quedar con uno sería con el vídeo de los labiales de Wet n Wild. Porque la verdad es que tuvo bastante edición. Me costó bastante editarlo. Me costó creo que un día entero o dos días. Porque tenía mucha edición. Entonces en ese aspecto me quedó con ese. La mosca me está volviendo loca. Y el que te da más vergüenza volver a ver. Sin duda uno de los primeros. Porque ya os digo que era un robot. No era yo hablando. Y yo ahora me siento aquí delante y sí soy yo. Esta que veis aquí es la misma que está dentro de la cámara. Pero antes no era yo. Era otra persona. Pero claro. Es normal porque me daba vergüenza. Pero alguno de esos sin duda. Y me dice también. ¿Qué ciudad de España tienes muchas ganas de visitar? Y aún no lo has hecho. Tengo muchísimas ganas de visitar sitios de España. Porque nunca he salido de Andalucía. Mucha gente que ver en cada sitio de España. Mallorca es un sitio que tengo muchas ganas de ir en verano. Porque esas playas que tiene de agua cristalina me parecen increíbles. También tengo muchas ganas de ir a Madrid. Que nunca he ido. Oye me hace mucha ilusión ir a Madrid. También Barcelona. No sé. Es que haría una lista haciendo un tour por todas las ciudades. Y también me dice. ¿Qué destacarías de tu ciudad si tuvieras que convencernos para ir a visitarla? Un beso tenor me cariño. Un besazo guapetona. Y de mi ciudad destacaría muchas cosas. Porque a mí me encanta Jerez. A Jerez lo único que le falta. Para mí es playa. Si tuviera playa ya sería perfecto. Pero lo bueno es que tenemos la playa. 10 minutos. Un 10 minutos o un cuarto de hora. Oye que los plantamos allí de momento. Destacaría la gente. Porque no sé. Ya me veía a mí. Somos la mayoría agradable. O la mayoría. Oye que en todos lados hay un bicho negro. Pero un bicho negro. Una huella negra. Destacaría los monumentos. Las bodegas. Las iglesias. Es que no sé. De verdad. Venía Jerez. Os lo digo sinceramente. Yo no os voy a mentir. Si no me gustara Jerez pues yo lo diría. Porque ahí no lo voy a decir. Si queréis ir a algún sitio de por aquí Andalucía. Os recomiendo sin duda Jerez. Jerez precioso. Tiene muchos rinconcitos que ver. Y oye si queréis que yo os haga de guía. Yo encantada. Cris Amores me dice. Hola guapa. ¿Dónde trabajas y cómo decidiste ser youtuber? Besos. Pues como he dicho antes. No estoy trabajando. Estoy buscando trabajo como loca. Y decidiste ir a Youtube. Pues ya lo he dicho antes. En la preguntita de antes. Y un besazo guapa. Que me dice besos también. Un besazo. Mari Martínez Garme me dice. ¿Qué bronceadores recomiendas? Bronceadores me imagino que sería de porbo. Bronceador de porbo. Bueno. Si tengo que recomendar alguno. El que más me gusta. El que más me gusta. Son los Bahama Mama. Me gustan un montón. Se adaptan súper bien. No huele nada. Sí se huele. Pero no huele mucho. Y eso. Uy que os dejo ciegas. Los Bahama Mama. Ya son súper conocidos. Seguro que los conocéis. Así que este es el favorito mío. Patricia Niebla me dice. Pensabas que ibas a llegar tan lejos con Youtube. Besos desde Sevilla. Un besazo guapa. Te tengo muy cerquita. Que a ver. Yo no pienso que haya llegado muy lejos con Youtube. La verdad. Yo creo que mi canal es pequeñito. Pero yo estoy muy orgullosa. De tenerme los suscriptores que tengo. Y me hace súper feliz tener los que tengo. Pero no. Yo cuando empecé. Yo decía. Vaya vergüenza. No me va a ver nadie. Pero nadie. No esperaba llegar a 2.000 suscriptores ni locas. Pero bueno. Parece que oye. Que cada vez voy mejorando un poquito más. Y estoy súper contenta de teneros a todos por aquí. Marta García García me dice. ¿Qué hizo que te adentrases en el mundo del maquillaje? ¿Y qué sería? ¿Cuáles serían tus imprescindibles para empezar en el mundo maquillaje? Un beso guapo. Un besazo Marta. Y lo que hizo que me adentrase en el mundo del maquillaje. Ya lo he contado antes. Lo que yo no sé es como empecé a ver vídeos de maquillaje. La verdad. Yo creo que empecé a. Que por el tema ese. Un día entré en Youtube. Me saldría algo de maquillaje. Y le di. Y ya me enganché, me enganché, me enganché. Y no paré. No sé cómo fue. Pero ya ahí me relío. Y ahora estoy visteada. ¿Y qué serían? ¿Cuáles serían mis imprescindibles? Imprescindibles para empezar en el mundo del maquillaje. Si eres una chica joven y vas a empezar ahora a maquillarte. Yo sin duda recomiendo un corrector. Un colorete. Un labial clarito. Y una máscara de pestaña. Un maquillaje así súper súper sencillo. Poquitas cosas. Que si tienes una piel joven. Porque hombre. Si es para empezar en el mundo del maquillaje. Me imagino. Que es para una persona que no lleva tiempo maquillándose. Así que poquitas cosas. Y ya está. Madre Life Stile Vlog. Lo he dicho como un mojón. Sí. Es mi querida Lume. Que se tiene porque la estoy viendo en la foto. Lume. Me dice guapísima. Mi pregunta es. ¿Cuál fue el primer vídeo de YouTube que viste y te enganchó hasta llegar a hacerlo tú? Un besazo. Pues como ya os digo. No tengo ni idea. Lo que sí os puedo decir. Es una de las primeras youtubers que vi. Que fue Reiche. Me encantó Reiche. Y me enganché a ella un montón. Su forma sin de ser tan simpática. Tan agradable. Siempre riéndose. Siempre. Me gustó un montón. Y ella fue la que me enganchó en los vídeos de maquillaje. Lo que no fue. Sé cuál fue el primer vídeo. Pero sí sé que ella fue una de las primeras youtubers. Andrés01 me dice. ¿Tienes novio? Saludos desde Colombia. Un saludo. Me hace mucha ilusión que me vean de dónde estar lejos. Y si tengo novio llevo 4 años y medio. Y ya casi va a ser un mes más. Porque el día 1 hacemos un mes más. Y llevo ya bastante tiempo con él. Rocío Valle me dice. ¿Te harías tatuajes dónde? ¿Grandes o pequeños? Porque nunca sales con gafas de sol. Un besazo. Yo tengo tatuajes. Así que sí. Me haría más tatuajes. Y me gustan los tatuajes más bien pequeños. A ver. Yo veo. Un brazo entero tatuado. Y me encanta. La verdad es que me gusta muchísimo. Pero yo no me atrevería a hacérmelo. Yo. Sin embargo los tatuajes pequeñitos. Si me gustan más. A ver. Que ese no es muy pequeño. Pero. Haciendo este tamaño. Un poquito más. Frases. Así cositas pequeñas. Me encanta. ¿Por qué nunca sales con gafas de sol? No sé si lo dirás. Porque me has visto en un blog y eso. Sí que salgo de vez en cuando con gafas de sol. Pero soy muy muy delicada para las gafas de sol. Además. Como veis. Tengo gafas. Y tengo unas gafas de sol graduadas y otras sin graduar. Y como que me mareo con las dos un poco. Me las pongo más que nada para estar en la playa. Para. Porque me molesta el sol. Pero soy muy delicada con las gafas de sol. Jack Brite. Mi inglés por favor. Me dice de qué trabaja. Yo lo he dicho muchas veces en el vídeo de hoy. Que no estoy trabajando. Estoy buscando trabajo. María Gonsa 15 me dice. ¿Qué prefieres estar? ¿Una semana sin ducharte o ir una semana con la misma ropa? Me hace más de una pregunta. Voy a contestar esta y ya la contestaba hace más. Yo diría que una semana con la misma ropa. Porque. Tiene su sentido. Porque si estoy una semana sin ducharme. Voy a pesar aunque cambie de ropa. Pero si me estoy una semana duchando todos los días. Y me pongo la misma ropa. Yo no soy una persona de sudar. Ni de que me huela el sudor. Ni nada. Así que preferiría ducharme. Porque yo no perdono no ducharme un día. Y lo siento. Pero es que. Y eso que yo hay veces que ni sudo ni hago nada. Pero es que me tengo que duchar todos los días. No lo puedo evitar. También me dice. ¿Prefieres ir al primar o al cine? Yo diría que al primar. Pero no por nada. Porque el cine me encanta. Victoria y yo vemos 20.000 películas. 20.000 series. Nos flipa. Pero el cine lo puedo ver en casa. Puedo ver películas y series y demás en casa. Pero primar. Si no voy al primar no tengo nada que hacer. Así que diría al primar. Tiene todo su sentido. Y la última. ¿Me podrías mandar un saludo? Muchos besos desde Jerez. Por cierto. Fui yo la que te pidió este vídeo. No tenía ni idea de que eras tú. Un besazo paisano. Ni sabía de que eras de Jerez. Me hace mucha ilusión que me vea gente de aquí. A ver si algún día me ves por la calle. Acércate y salúdame. Porque es que yo me volveré de una boca de ilusión. Y después María González en otro comentario me dice. Otra más. Música que más te gusta escuchar. Besito. Música que más me gusta escuchar. La verdad es que escucho un poco de todo. Me gusta mucho. Lo que más me gusta. Pablo Alborán. Soy fan de Pablo Alborán. Me encanta Pablo. Y las canciones así de ese tipo. Así románticas. En plan tranquilitas y demás. Me encanta. Después sin embargo. Para ir en el coche me encanta la música chumba chumba. Así que escucho un poco de todo. Y eso. Un besazo paisano. Y después canal estilo princesa. Me dice. Me gustaría saber si estás casada. Tienes hijos. Un besazo. Un besazo. No estoy casada. No tengo hijos. Pero en un futuro tenerlo. En un futuro no tan lejano. Que me gustaría ser mami jovencita. Jovencita. Tengo 22 años. Así que más o menos. Y bueno voy con Snasha. Que de Snasha nada más que tengo una pregunta. La verdad que estoy bastante por Snasha. Así que si no me seguéis allí. Me podéis seguir. Ya probéis si lo digo. Y me pregunta. El gran mundo de Oz. El gran mundo de Oz. O hablo de ella. Porque es una chica que no tiene canal. Pero si tiene blog. Y Instagram. Snash y demás. Pero yo recomiendo. Su Snasha. Y lo hablo muchísimo con ella. Aparte de ser una chica encantadora. Con la que hablo un montón. Ves un Snasha y te quedas embobada. Porque hace camisetas personalistas. Trabajas. Bolsos. Mmm. Las taleguitas de los niños. Zapatos. Pinta de todo. Y grabar Snasha pintándolo. Y es flipante de verdad. Seguidla si no la seguís. Si no la conocéis. Porque os quedaréis embobada. Me dice. Te iré haciendo alguna por aquí. Jeje. ¿Cómo conocisteis Víctor y tú? Ya lo he contado antes. Así que al final no respondo a tu pregunta. Pero bueno. Ya la. La. Está respondida antes. Así que. Realmente si está. La has respondido a otra persona. Pero ahora. Te la respondo a ti. La has escuchado antes. Jeje. Toda un lío tremendo. Que nada. Aquí ha terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que. Si queréis más vídeos de este tipo. Me lo decís. Y yo pues. Lo hago encantada. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.